El espacio de Unidos y Organizados y Solidarios, representado por el Frente para la Victoria del Distrito de Trenquelauquen, el Partido Justicialista, Nuevo Encuentro, Movimiento Evita, Colina, Proyecto Nacional, La Cámpora, Partido Intransigente, Octubres, Concejales y Partido Solidario y Campo también, siente el deber de manifestar ante la opinión pública que, independientemente de la decisión de la ciudadanía a ejercer el derecho a expresarse públicamente, en esta oportunidad la oposición política de Trenquelauquen ha asumido un rol de convocatoria que en otras ocasiones había ocultado en forma aviesa, escondiéndose tras una doble e inexplicable condición de ciudadanos políticos. A nadie puede llamar la atención que este tipo de manifestaciones, en un amplio abanico que abarca desde expresiones golpistas y destituyentes, hasta las más intolerables invocaciones a la violencia, también comprende expresiones de odio que desde la política no pueden convalidarse. Hasta ahora esto ha quedado demostrado en cada una de las convocatorias realizadas y nada hace pensar que ésta esté librada de la irracionalidad que impregnó a los anteriores. Tampoco escapa a la consideración pública que hay un poder económico fáctico que, ante la profundización de un proyecto nacional, popular, solidario y profundamente democrático, ve amenazados sus privilegios y oscuros intereses. En esta década ganada por el pueblo, que se inició con el compañero presidente Néstor Kirchner, y continúa con nuestra compañera presidenta Cristina Fernández, se han logrado avances demasiado significativos y revolucionarios, como para afirmar que no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás, nunca menos. La derecha se desespera y en sus ansias por alcanzar el poder político que las urnas le niegan, no mide las consecuencias que su conducta presente tenga en el futuro para nuestro país, manipulando los hechos, torciendo la realidad y utilizando el odio como carnada. No pretendemos llamar a la reflexión a quien no quiera reflexionar. Respetamos las diferencias y la oposición responsable. Valoramos la confrontación de ideas, pero dejamos en blanco sobre negro que entrengelauquen, quienes, en representación de fuerzas políticas, opositoras, dirigentes, partidarios y concejales, en uso y abuso de la casa de la democracia que representa nuestro Consejo Deliberante, y contiene a todas las expresiones políticas surgidas del voto popular. Quebrando reglas elementales de convivencia política, han convocado, a través de una irrespetuosa conferencia de prensa, a la anunciada concentración. Sean responsables de todas y cada una de las acciones de violencia, que en todas sus variantes puedan originarse atacando las instituciones de la República. Ya que a partir de este llamamiento no podrán escudarse en el dudoso artilugio de autoconvocados. De lo contrario, el sociólogo e investigador venezolano Rigoberto Lanz no enfrentamos un proyecto de país alternativo, sino la furia babosa de Dios y frustraciones personales. Nuestra presidenta ha dicho recientemente que la patria es el otro. Por lo tanto, seguiremos militando y defendiendo nuestras convicciones en base al principio de que el amor vence al odio. Firmaron este comunicado José Carabelli, Partido Justicialista, Agustina Brandoni, Juventud Peronista, Federico Crowder, Santiago Ibarra, Nuevo Encuentro, Mario Ibarra, Colina, Jessica Ochoa, La Cámpora, Gustavo Andiarena, Octubres, Alejandro García, Partido Intransigente, Jorge Lepori, Partido Solidario, Guillermo Marci, Rubén Arzac, Campo, Mónica Esteves, Frente para la Victoria, Juan Cruz Iglesias, Encuentro Nacional Popular y Latinoamericano, Hugo Ripamonti, Proyecto Nacional, Daniel Rodríguez, Movimiento Evita, Raúl Conesa, La Ortega Peña y los concejales Julio Collado, Viviana García y Miguel del Magro.